Buenas, muy bienvenidos al jardín en casa. Bueno, ustedes se preguntarán qué estamos haciendo en el jardín en casa que en lugar de hacer jardinería estamos frente a esta planta completamente seca. Yo lo que quiero mostrarles es cómo son las semillas del tajetes o copete, cómo guardarlas y conservarlas hasta la próxima primavera. Ya estamos a comienzos de primavera, hizo bastante frío en el invierno y así nos quedó el copete o tajetes, nos quedó la mata completamente seca y con todas estas cápsulas colgando de ella. Así que lo que vamos a hacer es sacar la cápsula, vamos a sacar esta cápsula y la vamos a poner en un plato para que se vea bien porque aquí adentro están todas las semillas ¿Ven? Ahí está. Vamos a sacar el plato para verlo mejor. Saqué otra cápsula y me olvidé de grabar. Bueno, en cada una de estas cápsulas estaba contenida la flor y ahora que ya han madurado sólo han quedado numerosas semillas en su interior. Estas semillas, como podemos apreciar, tienen una forma muy particular ya que son muy delgadas y alargadas y en uno de sus extremos tienen como unos pelillos ¿Llegan a verlos? Esos pelillos son los que hacen que una vez maduras las semillas y con la ayuda del viento puedan dispersarse por el resto del suelo. De este modo van a germinar de forma natural generando nuevas plantas para la continuidad de la especie. Es el ciclo de la vida ¿no? Y de paso ya que estamos les muestro que en el jardín en casa, el ciclo de la vida ha dado resultado ya que algunas semillas se cayeron y estuvieron dispersándose. No perdieron el tiempo ya que comenzaron a germinar generando nuevos plantines. Y acá les quiero mostrar en esta planta que tenemos acá en esta maceta Estas semillas que cayeron acá están entre, mejor dicho, cayó una sola semilla y cayó en una maceta de plantines de pimiento. Estaba creando unos plantines de pimiento del picante y como es una planta que ahuyenta plagas entonces la dejé. De hecho ya floreció y tenemos flores de tajetes y pimientos. Pero como queremos conservar las semillas estas que quedaron acá que tenemos en el plato entonces lo que vamos a hacer las vamos a recolectar antes de que caigan en las otras macetas o sea que no les pase lo que pasó en el jardín en casa. Bueno vamos a ver cómo guardar las semillas de tajetes. Bueno aquí tenemos los sobres Yo los hice en papel de cartulina. Se pueden guardar en sobre o envuelto en papel de diario o papel periódico indistintamente. Lo importante es que el papel sea permeable que les permita respirar. Yo voy a utilizar estos sobrecitos que hice con cartulina. Lo importante es que se conserven secas por eso utilizamos papel absorbente y de esa forma vamos a evitar que les agarremos. Le ponemos nombre y fecha y los vamos a guardar hasta que decidamos sembrarlos. En unos pocos días vamos a tener nuevo vídeo sobre la siembra del tajetes. Bueno espero que el vídeo les haya resultado útil, que les haya servido como siempre les digo. Si les gustó el vídeo por favor denle me gusta y suscríbanse al canal para recibir novedades del jardinencasa.com olvidaba decirles que para que el copete dé más flores cuando aún la planta está verde y fuerte en primavera verano debemos ir haciéndole mantenimiento. Vamos a ir cortando hojas enfermas, amarillas, las flores marchitas y con eso vamos a estar evitando que la planta desperdicie energías en mantener esas flores que ya no tienen atractivo y retomará energías para continuar floreciendo. Obviamente si quieren tener semillas para la próxima primavera este es el método más eficaz. Bueno un saludo y hasta la próxima